La partida del clásico Mario Mansur Chami 1300 metros de la distancia Toma la punta Fiebre Cule En el segundo lugar ha quedado a tres cuerpos el desafío Recorren los primeros 300 metros y es Fiebre Cule el que marcha en la delantera Lleva tres cuerpos En el segundo lugar marcha el desafío Así de esta forma recorrieron los primeros 400 metros y los pasaron en 23.87 Se van acercando a los últimos 700 En la punta Fiebre Cule marcha con tres cuerpos de ventaja En el segundo lugar lo hace el desafío Están en la última curva Fiebre Cule adelante viene con tres cuerpos de ventaja En el segundo lugar el desafío De esta forma van ingresando a la recta final 49-21 los 800 En la punta marcha Fiebre Cule Lleva cinco cuerpos en el segundo lugar el desafío Faltando 200 para la meta Fiebre Cule en la punta Lleva seis, siete cuerpos en el segundo lugar el desafío Estira ventaja Fiebre Cule, siete cuerpos en el segundo lugar el desafío Y ganó Fiebre Cule El segundo puesto para el desafío Uno veinte, veintiséis para dos mil trescientos metros Ganó Fiebre Cule con Carlos Trujillo Lleva seis, siete cuerpos en el segundo lugar el desafío Lleva seis, siete cuerpos en el segundo lugar el desafío Lleva seis, siete cuerpos en el segundo lugar el desafío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.